El bicho Pelotazo largo arriba y va a llegar, primero que todo, Valenzuela, el portero Ya saca la pelota Valenzuela, tuvo una primera llegada el equipo de Tigre Qué buena esa pelota Qué lindo, tiene la portería, pero Valenzuela se le suelta la pelota y va atrás de ella Ya van tres ya Ya van tres ya Qué lindo salto del número, qué lindo salto de ese hombre, cómo se elevó Increíblemente, amables oyentes, Peina y Lillo, en el cabezazo Buen día Que viene el arquero Valenzuela Se va el cone nuevamente, es el sexto Esto vale, atención, Sánchez está esperando Sánchez, el frente del arquero, Valenzuela impecable Ha tenido harto trabajo Valenzuela en estos pequeños minutos La vuelta viene por la derecha, el centro que va en el punto penal Qué lindo, la pelota que se va afuera, si no es por ese hombre, será el primero del partido Está justo, doble de prestadores Cuidado Sergio, el gol va, que dejó el referí, nada señor, uno que le tiene la portería Y la locación afuera El que viene ahora Valenzuela Protetario del balón Valenzuela Todavía no se baten Nueve minutos y medio de partido El segundo tiempo, casi diez Sacó la pelota Valenzuela Viene por acá el número 5 Y a Sergio Aránguiz El arquero espectacular Cómo sacó esa pelota de gol Valenzuela Espectacular El arquero de Valenzuela Brillante el portero de Valenzuela La pelota Nunca Nunca la soltó y se acabó el partido Nunca la soltó Se la comiste, espadita, Peter Terminaron 0-0 Buen partido, ¿eh? Buen partido, muchachos Los felicito Buen partido Buen partido, los felicito Realmente ordenadito, aplicadito Bueno, todo figura, ¿eh? ¿Qué no? Buen partido, ¿qué no, ah? Ahí está, ¿qué no? Beso, beso, beso Es el tercero Silencio, silencio Silencio Sí, porque ha pillado poca orden Ah, el güey Un güey Está por el medio No hay que hacer Está muy complicado Y está siempre la sensación De que Final primer tiempo, ¿eh? Final primer tiempo La jugada más clara de gol que tuvimos Fue Luzac que vaya por la izquierda Se ganó la segunda pelota Y trabajamos acá ¿Ya? Lo que hemos conversado De a poquito vamos a ir conversando cositas después la vamos a variar acá saliendo por acá derecha pero la idea es que por ejemplo cuando salgan por allá ganamos las segundas pelotas ya porque si no bueno tenemos nada que hacer bien compadre